Música Me dirijo a la comunidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para saludarla con motivo de su 471 aniversario de la fundación de esa institución en 1551. San Marcos reúne honores y responsabilidades. Ha sido la Universidad de Raúl Porras, Jorge Basadre, Federico Villarreal, Carlos Monge Medrano, Julio Cetello, José de la Ribagüero y de numerosos hombres y mujeres de la ciencia y de la conciencia nacional. En el ámbito de sus responsabilidades, las mayores son las de procurar sin desmayo, la excelencia académica y la recuperación de la imagen eminente de sus mejores tiempos, recordando que San Marcos acompaña el proceso de la sociedad peruana desde el largo horizonte de sus 471 años. Buscar a San Marcos bullente de inquietud intelectual y de anhelos de recreación nacional es visitar la promesa de una patria mejor para esta generación y las que lleguen en los tiempos por venir. Es indagar los hechos históricos más memorables y de mayor significado y los perfiles culturales de nuestra diversidad humana que sólo pueden conocerse con el rigor metódico de las ciencias y la sensibilidad de las artes. Todo lo que construyamos en común con San Marcos tiene la ambiciosa expectativa de ayudarnos a formar el país deseado, de encontrar las dimensiones de nuestro universo físico y humano, de nuestra realidad natural y cultural. Permítanme recordar la frase con la que el excelente poeta Juan Gonzalo Rose, refiriéndose a esta universidad, expresó de un modo sencillo el modo en el que mi generación la sintió. San Marcos, cuna de inquietudes, plaza de victorias.